Bueno, en el siguiente informe nos vamos a referir a la elección de representantes de los afiliados pasivos y pensionistas ante el directorio del Banco de Previsión Social. Actualmente el director es Sixto Amaro y en la presente elección habrá dos opciones que detallaremos más adelante en el informe. Pero antes aclarar que son electores las personas mayores de 18 años de edad al 30 de junio de 2015 que hubieran sido declaradas jubiladas, pensionistas o pensionistas a la vejez por resolución del directorio del Banco de Previsión Social anterior, reiteramos, a la fecha indicada 30 de junio del año 2015. El voto es único. Quien reúna la calidad de jubilado y pensionista o perciba más de una jubilación o pensión sólo tendrá derecho a un voto. Cada uno de los copartícipes de una pensión, siempre que reúna los requisitos establecidos en el artículo anterior, tendrá derecho a un voto. El voto será secreto, personal y obligatorio. Se exceptúa de la obligatoriedad a los afiliados con más de 75 años de edad cumplidos a la fecha de la elección. El padrón de habilitados para votar será preparado por el Banco de Previsión Social y suministrado a la Corte Electoral por lo menos con 180 días de anticipación a la fecha señalada para la realización de la elección. El afiliado pasivo deberá ser incluido en el padrón sólo una vez, cualquiera sea el número de pasividades, jubilaciones o pensiones que perciba. En el padrón de habilitados para votar se establecerá el nombre y apellido del afiliado pasivo y la serie y número de su credencial cívica. Se exceptúa únicamente a los pasivos que, por ser extranjeros y no haber tramitado la obtención de la credencial cívica, carezcan de dicho documento. Estos figurarán en el padrón con su nombre y apellido y el número de su cédula de identidad, debiendo indicarse además su domicilio. En el caso de los jubilados y pensionistas, como mencionábamos al principio del informe, bueno, hay dos listas que se han presentado justamente a consideración de los electores. La lista 1, encabezada por Sixto Amaro, lista que representa la ONAGPU y todas las asociaciones de jubilados y pensionistas del Uruguay y que justamente, bueno, actualmente ocupa Sixto Amaro un cargo como director del Banco de Previsión Social. Por otra parte, también está la lista 2, que encabeza Carlos Sartú, con el apoyo de Nicasio Imperio y Héctor Morales, que aparece como la otra opción también en esta elección a director en representación de los pasivos en el Banco de Previsión Social. Lista 1, que encabeza Sixto Amaro, lista 2, que encabeza Carlos Sartú. Las dos opciones entonces en el caso de los pasivos en esta elección obligatoria del Banco de Previsión Social, de directores del Banco de Previsión Social, que será este próximo domingo.